Elrojinegro.com Comparte tu pasión ¡Ale, ale, 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 ale John! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Niue! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No eres un olorín de franco! ¡Dale, chiche! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Niue! ¡Niue! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, ale, 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 llueve! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale El profileros queridos, aquí está la gloriosa banda del profileros La que va a toda paz, es la que pone los huevos El paleta, el corazón, el vermeá Lo quiero ver, alguna vez, con esta banda Lo queremos ver, alguna vez, con esta banda ¡Para la navidad vola! ¡Gracias!